cuando las personas que me escriben me preguntan sobre la educación de los perros o cómo educar a su perro como educar a su cachorro siempre les hablo de la cognición hoy vamos a hablar de la meta cognición es decir que el perro aprenda a aprender y lo que es la educación temprana para que logres éxito en la educación de tu perro si quieres aprender sobre ello aquí está este vídeo qué tal qué tal amigas y amigos de todo el mundo les envío un gran saludo desde acá desde mi perro educado en méxico yo soy su servidor y amigo rubén borja y como lo dijimos en el pequeño intro hoy vamos a hablar sobre la meta cognición que no es otra cosa que aprender a aprender y lo que se se refiere a la educación temprana ya hemos hablado en otros vídeos sobre lo que es la educación básica de un perro es decir la educación es otra cosa que marcarle al perro desde que llega a casa sin importar su edad de enseñarle a nuestros perros los límites que nosotros vamos a marcar en relación a los protocolos de conducta dentro de la casa ahora bien ese proceso cognitivo de aprendizaje de lineamientos los límites o reglas tiene tres fases la primera fase es la potenciación cuando hablamos de potenciación nos referimos a cuánta atención logramos que el perro tenga en nosotros en su guía lo podemos lograr obviamente con reforzadores apetecibles para el perro y de esa manera vamos potenciando también puede ser a través del juego que hagamos el proceso educativo un proceso lúdico un proceso divertido y de esa manera vamos a potenciar la atención del perro cree que con gritos o con comandos en otro idioma vamos a lograr potenciar la atención del perro no es real necesitamos atractores apetecibles para el perro a lo que se le llama reforzadores también debemos trabajar sobre el apego a trabajar es decir que tu perro tenga apego es decir que le guste trabajar cómo lo vamos a lograr haciéndole una creación de redes neuronales que sería la fase 3 en las que el perro desarrolla rápida y fácilmente el proceso de aprendizaje entonces si potenciamos la atención del perro en lo que nosotros queremos que haga creamos un apego por el gusto de trabajar vamos a lograr que se creen redes neuronales que el perro va a desarrollar rápidamente lo mejor de la educación temprana a la cual me estoy refiriendo es lograr que tu perro aprenda a aprender son cuatro cualidades que tu perro va a desarrollar en este proceso educativo uno la percepción y asociación es decir va a percibir el entorno de tu casa y va a asociar cuáles son las conductas que se refuerzan desde un punto de vista apetecible para él y cuáles tienen consecuencias no agradables dos un proceso de aprendizaje estructurado es decir el perro va a aprender cómo es que tú quieres que él se comporte punto número tres la superación de diferentes situaciones el perro va a aprender a trabajar en situaciones situaciones de estrés situaciones con personas que no conoce en la calle en el parque con visitas en casa en plena lluvia de noche de día todas esas asociaciones las va a superar y finalmente el punto número cuatro es que desarrollará procesos cognitivos procesos cognitivos cuando el perro ya aprendió cómo aprender cuando él tenga ese apego por el trabajo contigo y se dé cuenta que tú eres un guía en el que puede confiar el perro va a aprender que todo lo que tú le enseñas siempre le trae cosas agradables de esa manera el perro va a aprender que cualquier ejercicio o cualquier trabajo sin importar qué edad tenga el perro o qué estímulos o dificultades hay en el entorno tu perro estará tanto emocional como físicamente preparado para superar cualquier reto porque tú le has enseñado que él puede aprender recuerda que la educación es básica no sólo con amor se educa un perro se necesita también enseñarle al perro el respeto en el momento en que el amor y el respeto mutuo están equilibrados en ese momento hay armonía en la casa en relación con la familia y con los perros el exceso de amor crea una excesiva tolerancia que puede llevar al abuso es decir la gente le tolera mucho al perro y después cuando el perro los enoja abusan de la violencia o al contrario la falta de respeto causa que el perro se subleve y muchas veces tenga reacciones agresivas hacia sus propietarios tristemente en la actualidad se piensa que decirle no al perro es una especie de maltrato y las palabras que yo uso a veces como disciplina o jerarquía piensan o son tomadas como sinónimos de opresión la verdad es que todos los mamíferos gregarios como el perro como el humano necesitan disciplina y esto nada pero nada tiene que ver con la opresión o el maltrato recuerda que amar a un perro es educarlo en mi perro educado nosotros no sólo enseñamos al perro el proceso cognitivo de la metacognición sino que también ayudamos a los propietarios en nuestros centros de trabajo en méxico en españa a que aprendan a cómo seguir estos pasos que te mencionen en los próximos vídeos continuaremos en este proceso de que el humano aprenda cómo llevar una buena vida con su perro y sobre todo que el perro disfrute de la vida con el humano me despido no sin antes recordarte que estamos a tus órdenes aquí están los teléfonos no dudes en contactarnos para ayudarte o visitarnos en nuestros sitios web y nuestras redes sociales me reitero como tu servidor y amigo yo soy rubén borja de mi perro educado nos vemos en el siguiente gracias